Estamos viendo la utilidad que le están dando los profesores. En este módulo ya se han listado clases a los alumnos y ahorita estamos esperando otra clase. Al finalizar la tarde vamos a tener 84 unidades educativas, entre módulos y unidades educativas, ya contando con el Wi-Fi, que es un compromiso del gobierno municipal. Hasta el 17 ya vamos a tener 144 unidades en el distrito 11, 1, 2, 3 y 4. Y posteriormente desde el día jueves o del día 18 estaremos ya en los distritos 6, 7 y 8 haciendo la instalación del Wi-Fi en las unidades educativas. A los niños se los extraña, ¿no? Yo extraño mis clases presenciales porque es otra interacción la que hay con ellos. Los papás hacen hasta lo imposible por conectarse. De 35 estudiantes que tengo, se me conectan 30. Ahorita estoy muy contenta, la señal ha estado muy buena, 100 puntos. La clase ha fluido adecuadamente. Pues eso es una ayuda para todos nuestros papás, para nuestros estudiantes, para nosotros los profesores, que nos estamos esforzando por sacar adelante a nuestros estudiantes en esta etapa. Entonces yo estoy muy agradecida, muy agradecida.